Muy buenos días. En este momento precisamente vamos a entrar a una mesa de acuerdo con el Comité de Pares de Familia, vecinos de la Reforma Sur, están las autoridades también municipales. Entonces ahorita es lo que vamos a entrar a platicar para ver una solución integral para el problema que tenemos acá de los accidentes que hemos llegado a tener con el asunto bien. ¿Los vecinos qué le piden? Lo que piden ellos es un puente, los reductores y o un semáforo. Y entonces ahorita en Secretaría Técnica, ya se supone que ya se mandó a traer a Secretaría Técnica, me dice el comandante, que viene a Secretaría Técnica para ver qué es lo más viable.